En esta ocasión estamos en una emisión más de negocios del más allá, una nueva investigación la cual la vamos a hacer gracias a los comentarios que recibimos del público, se reportan a través de Facebook, a través de correo electrónico en línea cuando sale la programación, el día de hoy nos dirigimos al Panteón de Guadalupe, el Panteón Viejo, en Ciudad Obregón, Sonora. Panteón de Guadalupe 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 algunas que pueden ayudar a la cosa es que yo pienso son los mejores son cristales plata esos son los dos para los mejores de madera también puede funcionar puedes dependiendo el proceso de la protección de la pieza ok dentro de nuestro facebook también hubo personas que nos preguntaban al ver el trabajo de la caja de espíritus nos decían ellos que donde podría ser posible adquirir esa caja de espíritus la caja de espíritus son difíciles a conseguir aquí en méxico la mía yo construí está en portada de los estados unidos ok pero no cualquier persona puede utilizar una caja de espíritus si el proceso de la caja de espíritus es muy difícil también la persona que está usando esa caja necesita tener una conexión con eso no es más que alguien va para afuera y piensa que va a servir así es teniendo muchos años de experiencia usándolo George este nos han también comentado digo vamos a ahorita que estamos en la sesión de preguntas y evasivas me gustaría que nos comentaras mucha gente nos pregunta que si quién es hacemos la pregunta de quién es la persona que nos acompaña o sea cuál es la experiencia que tiene en este tipo de cosas como el mundo paranormal si nos gustaría que nos contaras un poquito de tu experiencia que has hecho cuánto tiempo tienes dedicándote a la actividad para normal y como de esto de alguna manera influido entendí ok yo no sé están viendo mi camiseta aquí aquí es mi grupo yo soy el presidente de maps mexican american paranormal society de los 20 años de experiencia con espíritus fui a muchos lugares estados unidos a uno de mis favoritos era el stanley hotel que fui en 2004 hay muchos lugares en casa que fui en los estados unidos como hablamos en el segundo episodio de la casa de la casa de monedas que tenía una experiencia con un demonio de mucha experiencia con espíritus negativos es algo que que no te gusta a pensar de poder es algo que es parte del negocio de este tipo de trabajo pues hemos llegado en este momento a la instalación del panteón del panteón de guadalope justo afuera de nosotros se encuentra el panteón vamos a descender en este momento del vehículo ahí tenemos la entrada principal justamente justo frente a mí en este momento allí tengo lo que George nos comentaba la luna llena y ahí encontramos a una luna bastante nutrida que si la teoría de George es cierta vamos a tener más esa actividad hoy por la noche aquí en pantalla bien en este momento nos encontramos fuera del panteón de guadalupe en ciudad de abril de sonora en el plano oriente de la ciudad es conocido como el panteón viejo tenemos en este momento en tus espaldas en este momento estamos por introducirnos a hacer la respectiva investigación hacer un recorrido para ver si logramos captar la actividad en este lugar y tienes actividad en tu casa háblame estamos con don Víctor el panteonero el encargado de la seguridad nocturna del panteón usted se hace cargo también del día aquí no en la noche no en la noche únicamente pues encargado de la seguridad en la noche aquí en el panteón nos gustaría que nos respondiera un par de preguntas ¿cuánto tiempo tiene usted como panteonero aquí? 6 años ya 6 años en ese tiempo en los 6 años que usted tiene como panteonero en este lugar le ha tocado ver algo pudiéramos decir extraño le ha tocado ver algo por las noches él no es mirado, él viste como sombritas así pero no es distinguido si es hombre o mujer como sombritas así pero así como que está uno así de repente como que corran así se mueven algo pero no sé qué será ¿voces ha escuchado algún tipo? voces si se oyen como cuando hay este cumpleaños o de los niños o de los gente grandes como que se queda así el el sonido se van todos, se queda la fiesta así se oyen voces así ¿y en alguna ocasión cuando usted ha escuchado voces aquí en el lugar se ha ido a acercar para allá ha ido a ver si hay alguien? si voy porque creo yo que hay una gente pues si voy y no veo, no hay nadie nadie no encuentra nada ¿Ahorita en este momento se encuentra alguien más aparte de usted y nosotros en el panteón? no, no ¿el panteón está absolutamente solo ahorita? solo está, está en ninguna persona ok entonces cualquier ruido que podamos escuchar, cualquier sonido no es proveniente de nosotros bueno, vamos a hacer un recorrido al panteón, vamos a introducirnos, vamos a ir despacio recorriendo algunas de las calles principales para ver que logramos captar vamos a avanzar por aquí son las 11 de la noche y vamos llegando al sitio, vamos, estamos esperando que tengamos una buena noche bueno, buena noche en el sentido de que podamos captar algún tipo de actividad sin ver, sin ver, vernos agredidos de ningún tipo les agradecemos a todas las personas que nos ven cada viernes tratamos de hacer lo mejor que podemos en este, en nuestras investigaciones tratamos de que toda la información que tenemos sea tal cual sale de las cámaras es difícil en ocasiones poder llevar en cada investigación algún suceso, algo que pueda ocurrir pero preferimos mostrarle las cosas como salen a tener que vernos en la necesidad de crear cosas y tener que inventarle algún mito o alguna leyenda cabe mencionar que esta investigación, como las otras que hemos estado haciendo, como las criptas, como la casona de Coquery son gracias a los comentarios que recibimos de todos y cada uno de ustedes revisamos constantemente nuestro Facebook, nuestro correo electrónico, los teléfonos están abiertos, están apareciendo en este momento en su pantalla negocios del más allá en Facebook y negocios del más allá en nuestro correo electrónico estamos dispuestos a que usted envíe sus historias y nosotros darle el seguimiento necesario George, como lo hemos comentado, este es un lugar muy engañoso, cierto, ya lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones las sombras se pueden traicionar más cuando dejan prendidas veladoras yo pienso que la veladora tiene un efecto entre las tumbas de iluminación y te puede crear algún tipo de imagen en esta investigación yo pienso que vamos a poner especial énfasis en las pruebas porque tenemos un factor que lo estoy analizando en este momento, tenemos los vecinos, los tenemos muy cerca entonces algún tipo de sonido que se pueda infiltrar en nuestra grabación puede parecer también algún vecino hay que poner especial énfasis en eso si una investigación en Álamos, en el cemeterio, muchos de los sonidos de los vecinos puedes escuchar la música, las voces, a veces eso puede ser mal para la evidencia si, acá a este lado, que hay acá, aquí esta, que hay en esta, vemos que hay personas que le hacen una inversión bastante fuerte se llamó a las personas hay alguien aquí que quiere hablar con nosotros ya partieron de este mundo creo que puedes hablar de esta luz aquí ¿qué es tu nombre? 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 es porque no estoy llevando las fotos cerca a la luz porque puede engañar la foto ¿sabes? pero ha sido bueno haberle pedido al señor que nos acompañara ¿por qué? para que nos dijera donde él ha escuchado cosas eso es que te está diciendo que va a hacer un tour como el... como ruidos de... como... botes de basura oye, esperate, esperate, cuáles son oye, como si hay alguien que estuviera hablando ¿Alguien aquí? Mira una tumba levantada ¿De qué? Una tumba levantada ¿Dónde? Creo que ¿Cuál es la tumba esa? Mira allá ¿Dónde? Hay tumbas muy viejas de aquel lado, mira Donde está el árbol que se está cayendo ese Daba el efecto como que se están levantando las tumbas Pero esta sí es, ¿no? Sí ¿Esta sí es? ¿Sí? Sí, mira ¿Qué temperatura tenemos? ¿Tienes tres para medir temperatura? Ya, mira ¿Cómo se llama? ¿Tienes tres? ¿Tienes tres? ¿Allá en normal? ¿Tienes tres? ¿Dónde está el trío? ¿Desea seis? o puede ser los otros tenemos 17 es el concreto guardando el calor tenemos una temperatura normal de hecho aquí está como la corza ¿viste algo? no, ya luces de otra casa es como te engaña te engaña la luz ya lo mencionamos la primera ocasión que fuimos al panteón panteón nuevo panteón del Carmen yo me llevé varios sustos ¿crees decir? porque vas caminando y parece ser como si algo se moviera entre las tumbas y no es absolutamente nadie sino que es el mismo reflejo de la luz pero en el Carmen estaba totalmente oscuro ¿recuerdas? en secciones sí había una sección que estaba muy iluminada pero aquí todo el panteón está iluminado ¿qué mina? más adentro yo pensé vamos allá allá va a ser que no hay mucha luz ok para eso tú vas a ir a meter dentro de las tumbas ok aquí es probablemente donde estás el problema es que hasta ahí llega el panteón ya no es que un grande no, el panteón es pequeño yo creo que vamos a tener que atravesar pero aquí creo que hay un ángel donde puedes caminar donde puedes caminar si vamos a buscar un poco más aquí hay como una ruta donde gente pasa vamos a meterlos ahí ¿se gusta tomar la temperatura antes de que entremos allá al fondo? vamos a apagar la luz principal es una patrulla tiramos la luna llena justo sobre los ojos bueno pues vamos a adentrarnos en este momento justo por el medio de las tumbas en este momento es cuando empieza a sonar la música de piano en nuestra programación quieres tú una investigación profesional a su casa háblame qué miedo vamos a irnos despacio porque tenemos un lugar muy limitado y tenemos que aprovechar el tiempo el espacio lo más que podamos logran captar el ambiente logran grabar el ambiente en alguno de las cámaras se logra grabar el fondo alcanza a grabar el fondo en esa cámara si la tengo en internet en aquí ok y yo no veo absolutamente nada en mi cámara hay tumbas muy viejas viene a llover como hace como hace que tenemos aquí tenemos una tumba demasiado vieja es una torta simplemente de lodo con un poco de una pequeña masa de concreto dulce y si está grabando con tu grabadora una luz vamos a capturar un tipo de luz una luz se prendió aquí derecho no está apuntando aquí derecho mira se prendió la luz como azul escucharon eso una pierda ¿dónde? yo no sé él era una pierda grande ¿cayó? oh ya dice que acaba de escuchar como una piedra que cayó yo no escuché están enojados con nosotros venimos aquí con todo respecto ¿cayó? con todo todo con todo Me engaña la vista por donde voltearon Sí Aquí están los perros ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sentí algo aquí como un red de araña Vamos a moverla aquí, puede ser alguna telaraña, trato de pasar la mano Absolutamente ¿Sientes algo tu rino? No No siento nada Está un poco frío pero no ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Quién es lo que? ¿Se mueve? ¿Es una sombra? Este largo ¿Dónde? ¿Dónde escuchamos la pierna? No sé, por aquí vamos Este largo enseguida Como 10 metros ahí antes A ver, vamos Ahí donde tenía el sonido de una... ¡Muévete, muévete! No cortes, no cortes, muévete ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! Que tenés que dar porque puedes ser algún vándalo también Que tenés que dar porque puede ser algún vándalo también Que tenés que dar porque puede ser algún vándalo también Aprovecha este comercial Que miedos tus historias Qué miedo Qué miedo Venimos corriendo para acá porque Su camarógrafo vio algo ¿Quió algo moverse? René también ¿Tú qué viste René? Que también se movió alguien Unas fombras a este lado Dice yo el que escuchó caer una piedra Ya varé la masa Yo soy honesto yo no vi nada Pero pues decidí mejor venir rápidamente A ver si Algún vándalo Alguna El panteonero ¿Por qué no? Escuchamos claramente que el panteonero Que no había absolutamente nada en el lugar Veníamos y no había nadie A lo mejor por detrás de la barda A ver Hay alguien aquí en este lugar No hay absolutamente detrás ¿Alguien ahí? No hay nadie Yo no había nadie en el lugar Yo no había absolutamente nada pero Pero es nuestra misión en cuanto veamos algo es movilizarnos rápido ¿Nada? ¿No hay nada? Bueno Yo no había pensado que era uno de los árboles que confundieron con el árbol Yo no vi nada Yo por eso mejor antes de que fuera congreso Yo por eso Yo escuché O alguien se pegó una piedra Así caminando Pero era una pierdota que escuché como algo big Se veía como caminando Yo pienso que está en área Lo que podemos hacer es dejar una cámara aquí Yo tengo la cámara Sí igual Y como he dicho George que escuchaba una piedra Yo no escuché la piedra Yo tampoco la escuché Yo te juro vas a escucharlo en el audio Sí Oh yeah Hands down Bueno Esto también tiene buen micrófono porque capturó la voz de Joel Allá en el primer de mayo So no hay razón de dejarla grabar Puedes perder la lámpara un poquito para tener algo Oíste la risa No oíste la risa Vamos ahí Oíste 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 ¿Vale? Ok Oíste ¿Escucharon? Sí ¿Lo escuchas? ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Vente! ¡Vente! ¡Mira! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Chu! ¡Chu! Y si se percatan, el panteonero dijo que se escucha como una fiesta. ¿Te acuerdas de eso? El panteonero dijo que se escucha como una fiesta, como si se quedaron en la fiesta. Escuché las voces de niños. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Loces? ¡Fuck! Escuché. ¿Escuchaste los niños tú? Escuché los niños. Sí, sí. Pero... ¡Fuck! ¡Cecamos! ¡Aquí empieza! ¡Mira! ¡Oye, oye! ¡Mira! ¿Aquí está alrededor? ¡Yo! ¿Qué era eso? Son las... 11 y media. ¡11 y media de la noche! ¡En un panteón! No creo que haya niños. No creo que haya niños. El panteonero dijo, ¿verdad que dijo? ¿Qué? Se escucha como una fiesta cuando todos se van, dijo. ¿Y no fue el único que lo escuchó? No fue el único que lo escuchó. Si además, no se va a pasar con alguien. Ah, sí. Si, yo... entonces, ¿no? Si me dijo que lo escuchó... ¿Todo lo escuché? ¡La noche que lo escuchó! Es un parco Kinocho de la noche pero ... Es un parco Kinocho de la noche. Es un parco Kinocho de la noche. No creo que lo escuché. Lembró Sí, son. No creo que lo escuché. ¡Todo lo escuché! No creo que lo escuché. No creo que lo escuché, sino que no me sorprende, Creo que lo escuché en el chico. ¿Y tienes actividad en tu casa? Háblame Mira, miren, dense cuenta de algo Tumba chica, tumba chica, tumba chica Hay un montón de crucecitas chicas, miren ¿Si se dan cuenta? Hay muchas tumbas pequeñas en este lugar Lo que podemos pensar es que hay demasiados niños atarrados en este sitio Ha sido lo más sorprendente que yo he escuchado en una investigación en vivo Nada de que lo escuché después A veces vas a escuchar voz Sí, sí, pero lo que me sorprendió Lo que me sorprendió fue que no lo escuché una vez Yo escuché la voz, pero yo quiero ver qué es la distancia de la casa Es que es una veladora No digas que no lo escuchaste Lo escuché, pero la cosa es que es que no puede hacer Andamos entre el panteón Buscando, bueno, tratando de seguir el rastro de las voces de unos niños Por acá, por acá ¡Oy, oy, oy, oy! Yo pienso que vamos a hacer un rincón No sé, hace un par de preguntas que la gente nos hace constantemente Y me veo obligado a ver si lo que suena es hacerla ¿Cómo manejas tú el estrés de estar en este lugar grabando? Y la gente siempre nos pregunta Y no les da miedo ¿Cómo le haces eso? Fíjate que sí es cierto Normalmente nos preguntan es hoy Ok Pues no es estresante, ¿no? Realmente, no sé, es la adrenalina Entras a un lugar sin tener ese pánico De si sabes que yo sí creo o no creo Realmente venimos a hacer una excursión Venimos a ver qué podemos nosotros capturar sobre lo que la gente cuenta Y ya estando aquí, pues se dan las cosas, ¿no? Definitivamente, a veces sí estamos al pendiente A veces el subconsciente nos gana Venimos a hacer una pregunta Cuando usted nos dijo que escuchaba como si hubiera fiesta Como si se acabara ¿Qué es lo que escucha? Un murmullo allí ¿Y en qué parte? Pues ya, bueno, ahí en contrales En la alcantarra Están descando para adentro Y aquí también, aquí una vez que hice una fiesta a los niños A ver, se queda el bullicio de los niños ¿Le hicieron una fiesta a los niños aquí? Pues en el día, bueno, de los festejos En el cumpleaños ¿Un niño venía a festejar al partizón? Vienen, en el día vienen El viernes también vienen ahí unos Vienen en el día la gente a festejarle cuando cumplen años Ah, a los niños, a los que ya murieron A los grandes también, sí A los muertos Por eso, estuvimos en aquella parte justo donde usted nos señaló Nosotros no sabíamos, no sabíamos Usted nos dijo que había escuchado eso Justo al estar ahí ahorita en medio Todo lo que vamos a constatar Se escucharon unas risas Como si estuvieran niños jugando Sí, se oye y se escucha También que son niños Como que llegan muchos pájaros también Ya, escuchamos muchos pájaros También, ¿Lo escucharon? Sí Oiga, don Victor ¿Y a usted no le da miedo trabajar en ese lugar? Pues es que el primer año Me hicieron mucho daño ¿Felicio? Y así se subían, se movían arriba del carrito así O, 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 o miraba O, o, o miraba O, lo que es, o, ese puro, puro, puro ojos Puros ojos, en la oscuridad, puro ojo Los miraba así Y les hablo yo a ellos Como si estuvieran Oyéndome Pues que no me, que no me hagan daño Que no me hagan pasando el asustante Todo eso Como que ya, ya Como si me hiciera Se va a ir acostumbrando Muy acostumbrando Como si conviviera con ellos Aprovecha este corte comercial Y envíanos su historia Que miedo Que miedo En este momento nos encontramos En la cabina de audio Haciendo la investigación Que hacemos Al final de cada vlog Se encuentra George Cavazos conmigo Estamos analizando Un audio Que nos parece Bueno, de hecho fueron Varios Varias cosas que logramos captar Pero les vamos a mostrar Unas cosas más importantes Que nosotros creemos Logramos captar Una conversación Entre Entre Unos espíritus Y eso nos parece muy interesante Poderles mostrar Ese tipo de evidencia Estamos en ese momento Ahí Hablábamos de De las voces que escuchamos Desafortunadamente Pues la cámara No alcanza a captar Muchas cosas Que nosotros estamos viendo En ese momento Pero fue una investigación Muy fuerte En la que yo no tenía duda De que el momento De venir al cuarto De edición Íbamos a encontrar algo Vamos a analizar Un audio que tenemos aquí Y vamos a irlo explicando Tenemos en ese momento Una conversación Que ustedes recordarán Que no había mujeres Con nosotros en el lugar Y en este momento Tenemos A una mujer Haciendo una pregunta Y a otra Respondiéndole Afirmando la respuesta Vamos a escucharlo Le hace una pregunta En un idioma Que no alcanzamos A entender Que le pregunta Y se escucha un Ya De respuesta Vamos a Subir un poco El volumen Amplificar un poquito Para que se pueda escuchar Aquí es donde se escucha La pregunta Y acá Se escucha la respuesta Escuchamos pregunta Y aquí Escuchamos la respuesta Esto nos hace De alguna manera Pensar en que Una interacción En ese momento En los espíritus Ustedes se podrán Haber dado cuenta Que no había mujeres Con nosotros Sí, claro Justamente Ahí Ocurrió Encontramos otra voz Otra voz En la que Nos parece Una declaración Muy fuerte Y de eso Yo creo que Vamos a platicar Un poquito Encontramos Una voz De una persona De una manera Gritando Haciendo una afirmación Ahí se escucha Una voz A una altura De una persona Que grita algo Lo voy a volver A poner Únicamente El grito A nosotros Nos da la impresión De que dice Seguimos En esta vida Vamos a limpiar Un poquito El audio Para que usted Vaya viendo Que es lo que Vamos a hacer Y usted puede Escuchar muy bien Lo que se escucha En este grito Lo que yo voy a hacer Es tomar el audio Voy a irme A limpiar Ahí se escucha El grito De lo que Posiblemente Alguien afirma Que aún sigue En esta vida Es un tanto Difícil A esclarecer Que es exactamente Lo que dice De hecho Tuvimos un debate Aproximadamente De De que era la voz De unos 20 minutos Analizando Que era esta voz Que decía Entonces Estábamos muy inquietos Y llegamos a la conclusión Que dice Seguimos en esta vida George Yo creo que hay espíritus Que aún No se han dado cuenta Sí Hay espíritus La verdad Que no aceptan Que se murieron Son muy necios Que pensan Que viven Son en esta Situción Puede ser eso Bien Vamos a continuar Con el análisis De una foto Que logramos captar Y vamos a pasar Al cuarto De edición De video Bien Aquí tenemos Esta foto Que nos pareció Algo muy interesante Al momento de estarla viendo Vemos los comunes Puntos blancos Que se ven En una foto Pero nos llamó Mucho la atención Este punto Porque no es como Los demás Y vamos a ver El ejemplo Aquí tenemos Un punto normal Que es redondo Y es un poco opaco Y este punto Que tenemos Es un círculo Dentro Hay otro círculo Y justamente En medio Hay una especie De una figura Vamos a aplicarle El efecto Que nosotros Utilizamos Para analizar Vamos a bajarle Los contrastes Para que usted vean Que hay otros Otras bolas Que son Los láser Que la cámara Tiene En el momento De disparar Pero ese especial Como George Luego lo llama Los orbs Es un orbs Bastante interesante Vamos a ver Los que tenemos A los lados Y veamos este Es un color Más fuerte Tiene una saturación Más fuerte Y hay Un objeto dentro Vamos a aplicarle El contraste El efecto De invertido Para ver Los blancos Y efectivamente Tenemos algo En ese lugar Esto Se presenta De esa manera Podemos darnos cuenta Que evidentemente Tenemos Una bola Muy interesante En esta En esta investigación Recuerden que Existen negocios Que en ocasiones Desconocemos Nosotros llevamos La cámara A ese lugar De los hechos Pero al final Al final Ustedes tienen La última palabra Mi nombre es Oscar Nevares Y lo invito Todos los viernes De 9 a 10 de la noche Que miedo Que miedo Sí ¡Vamos a mí! ¿Qué sentido? Gracias por ver el video.